El caballero de la tristeza El caballero de la tristeza El caballero de la tristeza Quiero que vengáis Vengáis conmigo a nuevas aventuras Os podría nombrar Gobernador O rey de una insula Sí, ¿una insula? Sí, sí, pues ya sabéis vos El gobernador de una insula Yo gobernador de... ¿Qué es que? Sí, una insula Es una insula Es solo para vos ¿Y qué es eso? Una insula Es una isla Ah, es una isla Yo gobernador de una isla Sí, así es Sí Pero si yo... Sí, qué gigantes Esos cuyos brazos Miren más de los lenguas Pero si yo lo que veo No son gigantes Si yo morimos de miento Y lo que parece que son brazos Son sus aspas Si tenéis miedo Quedaos ahí atrás En oración Me cayó el pared Y el fin Me hizo al bajar Pero si no son gigantes Vamos 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 Y el mismo abrigo Se había enlistado Para pegar el Corfu Bajo mando de Juan de Austria Y le fueron encontradas en su poder Unas cartas que llevaban El duque de César Tiene muchas sorpresas Las que ven Sesenta miles Y recién Este es mi ventablo Digo la nuestra Y vean ustedes Como le petaron A las espaldas Al caigüero Y enrojan las alas Con serpistas Mar del santo Y así Vean ustedes Que al ver La insolencia Del muro Manda que lo vendan Y que venen Doscientos asuntos Y ya salen varios Andados A construir las alas Pero ahora ¿Qué pasa? ¿Ven la tira figura Que ella aparece Con caparazón y cubierta? No es otra Que la de los veideros Pero no le reconozco Que ella no es un viajero Le dice Viajero Siempre seguimos Por veideros Preguntar Y vean ahora Un veidero se descubre Que por los alemanes Que ella hace Los de entender Visto que es los veideros Y ahora vean Como se descuente La de la torre Para poderse Nancas del caballo Vean ustedes Como la montura Dan vuestra De que va Feliz Con la valiente Y preciosa carga Ir en paz Que el destino Me lo interpota Ninguna brecha Y que la felicidad Sea completa Y que sus No solo Que sus parientes Y amigos Nos vean Llegar felices A su dichosa patria Morirías Morirías por mí Sí Moriría por mí Qué bonitas cosas Decís Mi querido Caballero Soy Solo me doy por contento Con que el Don Quijote De la mancha Se retire por el tiempo Que por mí Le puede desear Caballero De la mancha Gracias